Los directores de estudio jugaron un papel en el primer año y sobre todo en el primer trimestre fundamental porque te van llevando de la mano en la metodología y te van enseñando cómo llevar un caso. En el segundo año se vuelven unos consejeros importantes y que tienen una visión de reto hacia el grupo. Oiga, ¿han visto este argumento o no lo han visto? ¿Qué pasa con esta otra visión que tengo sobre el tema? Entonces, esos directores juegan el rol diferente en los diferentes años, pero creo que son un eje muy importante durante las discusiones del grupo pequeño. Realmente son una guía y fueron muy efectivos en su trabajo y dieron unas guías que permitían no solamente profundizar la metodología, desarrollar la metodología, sino también analizar otros puntos de vista que el grupo probablemente no hubiera tenido en cuenta o no lo llevó más allá del estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!